¡Cachilapos con todo! Buenas noches, globo aterrados y globo aterradas. Como cada fin de mes, estamos con ustedes para narrarles los horribles atropellos a la libertad de expresión, los derechos humanos y los desfiles de moda que ha realizado el régimen contra la sociedad civil durante los últimos 30 días. Recién comenzado el año, la Asociación Mundial de Adivinos y Pitonizos, Amapito, denunció que todas las predicciones que habían anunciado para cumplirse durante 2011 no se dieron por culpa de las negativas interferencias psicomiméticas que generó Chávez sobre ellos. Casi ninguna predicción hecha por los miembros de Amapito se ha cumplido desde que el tirano de Sabaneta llegó al poder, por lo que los adivinos pidieron que pague por sus crímenes de lesa predicción. El día 5 de enero, y tras conocerse el escándalo de los implantes mamarios chimbos de la marca PIP, Diego Arria tranquilizó a sus numerosos seguidores, aclarando que se encuentra perfectamente, puesto que la mamoplastia es la única operación estética que no se ha realizado hasta los momentos. Tras varios meses de ausencia, el 8 de enero regresó a las pantallas el programa totalitario Aló Presidente, lo que disparó la venta de tranquilizantes en el este de Caracas. Expertos psiquiatras recomiendan a toda la gente decente del país que ponga a grabar a Globo Terror durante toda la madrugada y luego vea esas grabaciones mientras transmiten el Aló Presidente. Hacia la mitad del mes, dos titanes de la intelectualidad de la MUT empezaron a sonar como ministros de Cultura cuando caiga el régimen, Alicia Machado y Osvaldo Ossi Guillén. Las muestras de inteligencia de ambos, como el libro La Paz entre las dos Chinas, de Machado, y el poemario Mejor Burro con Plata que Inteligente Pelando, del segundo, hacen que la decisión sea sumamente difícil y probablemente acaben compartiendo el cargo. El 19 de enero, el gobierno democrático de Estados Unidos decidió cerrar la página de descargas Mega Upload para evitar que el régimen de Chávez lo hiciera primero. De esta manera, la nación más poderosa del mundo impide que el tirano de Sabaneta vuelva a cometer un nuevo atropello a la libertad de expresión. El FBI, por su parte, anunció el cierre de todas las webs que Chávez puede estar interesado en censurar y las que no también, por si acaso. Casi finalizando el mes, y con un ligero retraso, la connotada divina Adriana Nassi vaticinó que el 2012 será un año lleno de calamidades, maremotos, catástrofes, lluvia de meteoritos, cataclismos, donde las calles de Venezuela se teñirán de rojo. Inexplicablemente, voceros del oficialismo confirmaron al de las calles teñidas de rojo. Y así concluimos este resumen mensual de noticias. Volveremos a vernos a finales de febrero. No dejen de visitar a diario globoterror.com para más información verás. No dejen de visitar a diario globoterror.com